Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey Emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida, los sacramentos y la sociedad, porque los detalles hablan mucho de ti. Quédate con nosotros. Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad. Vida, Sacramentos y Sociedad. Iniciamos. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles en este programa Vida, Sacramentos y Sociedad que hemos estado llevando. En este tiempo, en estos programas, tanto el pasado como próximos, estaremos tratando primeramente Dios acerca del bautismo. Y ya ciertamente la vez pasada estábamos como introduciendo temas interesantes, importantes acerca de los sacramentos en general. Y concluyamos en el último punto acerca de lo que se puede o se puede pedir económicamente sobre los sacramentos. Decíamos pues que fuera de lo ofrecido, ofrecido, las ofrendas determinadas que la autoridad establece. Yo les decía acerca de los aranceles, hay unos aranceles o una cantidad que pide el ordinario del lugar, que son los obispos en sus diócesis, por la recepción de los sacramentos. Ya sabemos, con toda la intención de ayudar a las necesidades de la iglesia, en todo lo que implica. Por tanto, por la recepción de un sacramento, no es que se venda el sacramento, sino es que se pide una cantidad determinada por las necesidades de la iglesia. Por tanto, pues es un arancel ya fijo que tanto el ministro como los fieles tratamos de respetar. Lo que se refería el comentario es acerca de que si un ministro pide algo más, o incluso hasta pone como una cuota, ya la persona dio una cantidad de, vamos a decir, de cien, lo que sea, cien pesos en la notaría. Sin embargo, el ministro de repente le dice, pues, pero a mí me vas a dar mil pesos, a mí me vas a dar más. Entonces, esto es totalmente injusto, no debe de ser, y pues se debe de incluso hasta, pues, hablar con alguien, con alguna autoridad, para dar fe de ese comportamiento que no es debido, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque eso se presta para un delito que se llama simonía. Simonía, es decir, que las personas, los ministros, puedan como una especie de hacer, como vender los sacramentos. Y eso es algo grave, porque se trata de algo tan sagrado, algo tan grande, que no debe prestarse para negocio o para alguna cosa por el estilo. Bueno, los sacramentos son un regalo de Dios, pero se pide un arancel, se establece un arancel, pues, por las mismas necesidades de la iglesia. De manera que lo que se pide, pues, va al fondo del parroquial, al fondo de la parroquia, y se va gastando en las necesidades que se tienen, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí quería aclarar esto, dado, pues, que sí, a veces habrá personas un tanto disgustadas, enojadas, ¿por qué? Porque se pide, en la misma notaría, se pide por algo, ¿verdad? Se pide por el sacramento. Pero yo quiero aclarar bien que es normal en todas las sociedades, puesto que somos humanos, pues, necesitamos, ¿verdad? Para el sustento de muchas cosas, para la confección de los actos, de las celebraciones, pues, hay muchos gastos, ¿no? A veces hay personas un tanto injustas que quisieran que al llegar, ¿verdad?, pues, se regalara todo, ¿no? Sí, es cierto que debiesen de ser las cosas, muchas cosas debiesen de ser totalmente gratuitas, y es normal y es justo que la iglesia siempre sea gratuita y generosa en muchas cosas, ¿no? Pero, a fin de cuentas, los fieles, sensatos, comprendemos que todos los gastos requieren precisamente alguna cuota, alguna cooperación que tenemos nosotros que dar. Siempre y cuando, pues, no se excedan, no sean así tan injustas o, perdón, tan excesivas que vayan más allá de nuestras posibilidades, ¿verdad? De hecho, el mismo canon dice, si alguna persona pobre, de muy pocos recursos, tanto el sacerdote o el ministro ve que esa persona no puede, se entera de otra manera, o la misma persona lo dice, tenemos que prestarnos para darle su sacramento. Los sacramentos, por eso, en ese sentido, no deben de venderse. Se pide una cuota, pero cuando una persona no puede, simplemente se le da el servicio y vaya que con mucho gusto, ¿verdad?, con mucho gusto. Yo aquí quiero aclarar, y ya más para terminar este punto, también es un punto en el que vale la pena que lo comentemos, de cuando ustedes, hermanos, vean que a veces un sacerdote, no me refiero yo de una parroquia, ¿verdad?, sino a veces conocemos a un sacerdote que parece que es sacerdote, pero luego, luego lleva por delante el cobro, es un punto muy claro de sospecha que no es sacerdote, ¿verdad?, por ahí se dan muchos casos, ¿verdad?, de las personas que saben que, pues que este padre, este señor es un sacerdote, ah, sí, oiga, padre, ¿podría irme a bendecir mi casa? Sí, pero te voy a cobrar 500 pesos, ¿sí?, o, este, podría cazarme a mi hija, y ya de repente el padre ya lleva por delante el dinero, ¿verdad?, entonces yo les quiero declarar y confesar, generalmente los sacerdotes no somos así, nosotros ya tenemos nuestra, hay una, pues, una cantidad que se nos da como una especie de sueldo, pues por nuestro servicio, por lo que nosotros también trabajamos, tenemos un sueldo, entonces, no, bueno, no es un sueldo como de obreros, ¿verdad?, o de profesionistas o algo así, pero es una remuneración que se nos da, ¿verdad?, algo así, pues, como a lo cual nosotros podemos acceder para nuestras necesidades personales, pero generalmente no andamos con esas cosas de que, pero me vas a dar tanto, pero me vas a pagar tanto, y ya cuando ustedes, hermanos, vean que uno que supuestamente es sacerdote y lleva por delante el cobro, cuidado, es posible que no sea sacerdote, es posible que no sea sacerdote, y que, por lo tanto, pues, los va a engañar, no va a ser válido el sacramento, etc., etc., esto lo digo, pues, porque ya en las colonias lejanas de la ciudad, la movilidad, pues, los nuevos domicilios y la aglomeración de muchas familias en ciertos lugares donde no hay templos, no hay parroquias, a veces hay personas abusivas que se hacen pasar por sacerdotes y que a la menor no lo son, pues, no lo son, pero sí llevan por delante el cobro y una forma de sustento, y a la vez, pues, no les importa si van a engañar a la gente, ¿no?, matrimonios falsos, bautismos falsos, bendiciones falsas, confesiones falsas, todo va a ser falso, ¿verdad?, entonces hay que tener mucho cuidado de no dejarnos engañar, y, pero sí, les decía, tener, tener, pues, siempre muy presente lo que decíamos, que lo generan, ciertamente se generan gastos en estas cosas, y debemos ser compresivos con la iglesia, y cooperar, cooperar lo que se nos pide, ¿verdad?, generosamente. Igual, cuando el Padre está celebrando algún sacramento, pero pasan la charola, pues, eso es otra cosa, ¿no?, es la libertad que tenemos nosotros, si queremos dar, bueno, y si no, no, no es que el Padre nos esté cobrando una cantidad, sino que somos libres de dar un bolo, como le decimos, ¿no? Bueno, quiero, a la vez pasada nos quedaba un poquito, faltaba un poquito de tiempo para este comentario, que quería hacer, porque me parece muy importante, a manera también de advertencia, de cuidado de nuestros fieles, ante los abusos que pueden darse, y peor tantito cuando se trata de personas que no son ministros, ¿verdad? Bien, entrando entonces ya al bautismo, este es un sacramento excelente, precioso, que significa el grandísimo favor que Dios nos concede de su misericordia, de hacernos sus hijos, ¿verdad? Alguien que no ha sido bautizado, siendo niño o adulto, el gran don, el gran regalo que se le podrá dar, antes que nada, es el ser bautizado, eso es una joya, es algo precioso, que le va a conceder el entrar a formar parte de la familia de los hijos de Dios, a formar parte del cuerpo místico de Cristo, será el medio, la puerta, para entonces ser hijo de Dios. Excelente, valioso, grande es el sacramento del bautismo, ¿verdad? Y así pues, su recepción es necesaria, nos enseña la sagrada teología, para la salvación. Es necesaria la recepción del bautismo. Y por tanto, pues, una persona que quiera salvarse ya siendo adulto, y no ha sido bautizado, debe bautizarse. Es necesario el bautismo para la salvación, según las enseñanzas de la iglesia, según la sagrada teología, y en las sagradas escrituras, ¿verdad? De manera que, dice el Señor, ¿verdad? Dice, aquel que quiere ver el reino de Dios, tiene que renacer del agua y del espíritu. Tiene que renacer del agua y del espíritu. Y así, ante estas palabras, no podemos nosotros negarlas, no podemos contradecirlas, porque Cristo mismo las dice, ¿verdad? Y es necesario entonces, el sacramento del bautismo. Si a otras personas, un momento dado, por ejemplo, no alcanzan a ser bautizadas, un niño, por ejemplo, sin bautismo, y que no hay culpa de sus padres, u otra persona que deseaba ser bautizada, pero no se le pudo bautizar, en la sagrada teología, se habla de la misericordia divina, que acepta el deseo. Tanto el deseo de los padres, como el deseo del adulto, ya grande, que desea ser bautizado, pero a la mera no pudo serlo. Bien, así pues, tenemos entonces que el bautismo libera del pecado, regenera a la persona, como nueva criatura, y le incorpora a la iglesia. Y además, le configura con Cristo, de manera que aquel que es bautizado se asemeja a Cristo, es otro Cristo. Da un carácter indeleble, no se puede borrar, perdón, tiene un carácter indeleble, y por lo tanto, no se puede borrar el bautismo, no se puede quitar, y por tanto, tampoco se debe de reiterar, no se debe de recibir dos veces, una vez que ya se ha recibido, ¿verdad? Se recibe válidamente, sobre, con la ablusión, ablusión con agua, verdadera, acompañada de la forma, de la fórmula verbal que dice el ministro, ¿verdad? Entonces, ahí por eso, el bautismo que da un carácter indeleble, por eso a las personas no se deben bautizar. A veces hay, hay hermanos nuestros que han dejado la iglesia católica, y que se pretenden bautizarse otra vez en otra iglesia, y bueno, pues es muy claro que no se van a bautizar otra vez, ya están bautizados, solamente quizá el rito que tengan en otra iglesia, será como para ser admitidos, por decirlo así, en esa iglesia, oficialmente, pero como criatura regenerada por Cristo, en Cristo, y para Cristo, es solo una vez la persona se bautiza y no necesita bautizarse otra vez. Salvo el caso cuando se duda si se recibió el bautismo, y hay fuertes dudas y razones para dudar, entonces se administra bajo condición, ¿verdad? Así pues, se recibe válidamente por la ablusión con agua verdadera. Ablusión quiere decir purificación, limpieza. Ablusión es entonces aplicar algo para limpiar una cosa, para purificar una superficie, una cosa, eso se llama ablusión. Así, el alma o una persona queda limpia y purificada del pecado por la ablusión. Y ablusión, la ablusión que se aplica en el bautismo es con agua verdadera. No puede ser cualquier agua, digo, creo que la palabra es obvia, agua, pero pudiera ser a veces aguas, por ejemplo, pues, que sean producidas de otra manera, no lo sé, pero tiene que ser agua, ¿verdad? Tiene que ser agua verdadera. Limpia, pues sí, agua limpia, y que pueda utilizarse entonces para el bautismo. La fórmula verbal ya la conocemos, es yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula verbal que utiliza el ministro. Bueno, entonces, el bautismo, por tanto, es tan excelente, tan grande, por el cual nosotros somos regenerados e introducidos e incorporados a la familia de los hijos de Dios y al cuerpo de Cristo. Algunos asuntos veremos entonces, como ya ahorita ya también lo mencionaba, que son de tipo canónico para no engañarnos, para no dejarnos engañar y para que hagamos las cosas correctamente en el ámbito de la iglesia. Así, tenemos lo primero es la celebración del bautismo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se debe de confeccionar la celebración del bautismo? Bien, la celebración del bautismo, entonces, tiene una forma ordinaria. ¿Cuál es esa forma ordinaria? Pues, es que las personas, los papás, los padrinos, llevan al niño. Hay un niño que está con vida, por tanto, es un ser humano que está ahí presente, que lo llevan sus padres. Y también, ahí está un ministro, un ministro verdadero que va a aplicar el bautismo a aquel niño. Bautismo ordenado, verdaderamente, sacerdote o al menos diácono, son quienes pueden bautizar a aquel niño. Y así tenemos, entonces, que vamos a ver, vamos a expresar y a comentar sobre las condiciones necesarias para que haya una verdadera celebración. volvemos enseguida. Hacemos una pausa y continuamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Hacemos una pausa. Hacemos la fiesta en honor al Señor de la Columna, este jueves 21 de octubre en el Santuario del Señor de la Columna en Purísima del Rincón. Transmitiremos por Radio Cristo Rey la Santa Misa en punto de la una de la tarde. Además, habrá misas en los horarios seis, ocho y once de la mañana, una y cinco de la tarde y ocho de la noche. Sé parte de Radio Cristo Rey y únete a la transmisión porque somos la Radio Católica de León. La novela son letras al viento. Y ya sabes que puedes jugar todo lo que tienes. El cuento son letras al viento. En ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama. La ciencia son letras al viento. La poesía son letras al viento. No escucho mi voz, solo un eco en el horizonte. Son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores, de las editoriales y de los propios lectores. Todos los sábados a la una de la tarde. Claro, por Radio Cristo Rey. Ya regresamos con más de Vida, Sacramentos y Sociedad. Bien, estábamos en que el bautismo, sobre la celebración del bautismo, lo más ordinario es que estén presentes papás, padrinos, el niño, la niña y un ministro. Un ministro ordenado, verdaderamente presbítero o al menos diácono. Esa era la forma ordinaria las personas y vamos a ver también algunas condiciones. Hay una forma urgente. La forma urgente de la celebración del bautismo es cuando se trata, por ejemplo, del peligro de muerte. Cuando un niño está en peligro de muerte, estaríamos hablando de una necesidad urgente y esto implicaría que probablemente no haya necesidad de un ministro ordenado y algunos otros elementos. A lo mejor no van a estar presentes los padrinos, no va a estar presente alguna otra persona y el rito tendrá que ser de alguna manera un rito especial, ¿verdad? Entonces, es la forma ordinaria para celebrar el bautismo. Es la que está pues en los libros muy claramente y la que generalmente celebramos en las parroquias en presencia de muchos niños o de algunos niños, pero ahí está también presente el ministro. Se lee la palabra de Dios, se proclama la palabra de Dios y así se van llevando varios elementos, incluso hasta con una cierta duración. En cambio, caso urgente es como en peligro de muerte que se van a tener que simplificar las cosas. Así pues, para la celebración del bautismo tenemos primero que un requerimiento importante es que estén preparadas las personas que van a recibir el bautismo. Esto lo señala entonces el derecho canónico que para la recepción de un sacramento tan importante como el bautismo las personas deben de estar preparadas, deben de estar instruidas, deben tener un proceso y un tiempo de preparación para valorar el sacramento. Esto en la historia de las misiones es muy claro. Los misioneros no pensemos nosotros que luego llegaban y bautizaban a la gente. Siempre, siempre que la iglesia es la iglesia siempre llega predicando, llega evangelizando, llega buscando la conversión de aquellas personas, se les enseña el misterio de nuestra salvación, se les da a conocer a Cristo, el amor del Padre que envió a su Hijo para salvarnos, se muestra sobre todo el elemento grandísimo de la redención de los hombres, se invita a aquellas personas a aprovechar esta redención y por tanto vivir como nuevas criaturas regenerados en Cristo y así se va invitando cada vez más a las personas hasta que ellos mismos desean ser bautizados. y entonces piden el bautismo y una vez que piden el bautismo entonces se les da una preparación lo más conveniente, lo más completa posible para que reciban aquel sacramento que es la puerta de la salvación, que es la puerta de todos los demás sacramentos y de una vida verdaderamente cristiana se les catequiza y se les evangeliza en una forma lo más completa posible. Así tenemos por tanto que cuando se trata de un adulto cuando se trata de un adulto entonces esta persona por excelencia tiene que recibir una preparación insisto en tierras de misión sobre todo cuando la gente la mayor parte de las personas no son bautizados y apenas la iglesia está ahí naciendo entonces se utiliza se procura por parte de los misioneros tener un contacto un contacto personal un contacto amistoso con aquellas personas poco a poco van conociendo esta comunidad de religiosos o de misioneros de laicos entregados para llevar a Cristo y el estilo de la iglesia siempre pues es el estilo de Cristo ¿verdad? de mostrar a aquellas personas la belleza de la vida cristiana ¿verdad? la excelencia y la hermosura de la vida cristiana de modo entonces pues ya cuando el adulto pide el bautismo y esto también en nuestras comunidades en nuestras parroquias cuando hay personas que llegaron adultos y nunca los hubieran bautizado entonces al solicitar el bautismo es importante eso el deseo de ser bautizado deseo de ser bautizado eso es lo importante ¿verdad? quiere la persona ser bautizada y por eso manifiesta su deseo de ser bautizado por lo tanto una vez que manifiesta su deseo debe ser suficientemente instruido sobre las verdades de la fe sobre las verdades de la fe así que hay que desglosarle lo más que se pueda a cada una de las verdades del credo de acuerdo como lo enseña el catecismo ¿verdad? también debe ser instruido esta persona en las obligaciones cristianas o sea no solamente conocer la fe las verdades de la fe sino también ser instruido en las costumbres cristianas las obligaciones cristianas ¿verdad? es decir la forma de comportarse la forma de llevar la vida y por tanto la moral cristiana una vida cristiana ¿cómo se lleva a cabo? ¿qué es lo que comprende una vida cristiana? por eso a esta persona que se va a bautizar siendo adulto también se le prueba en la vida cristiana se comprueba si en verdad es una persona que está cambiando que está mejorando si muestra conversión y cambio de vida abandono del pecado el deseo de ser mejor ir dejando pues todo aquello en lo que lo encontró la misión o aquí mismo nuestro medio sabiendo lo que siendo instruido sobre las verdades de la fe pero también las la forma de comportarse y la moral de un cristiano entonces esta persona va conformando su vida que antes era así pero ahora debe de ser así si así en el momento de su conversión la persona tenía muchos vicios o comportamientos muy reprobables inmorales signo de su conversión será que ya empieza a cambiar ya dejó esto ya dejó aquello ya está comportándose más conforme a la moral cristiana y así entonces este es uno de los requisitos que se van pidiendo a la persona para ser bautizada verdad y aparte cuando se va esta persona a lo largo de su preparación se le va exhortando entonces a que tenga dolor de sus pecados no se va a confesar no va a confesar sus pecados porque no se trata del sacramento de la confesión pero si es absolutamente indispensable que tenga dolor de los pecados que se duela de haber ofendido a dios que se duela de su comportamiento anterior cuando no era bautizado aún y ese dolor igual a través de las pruebas que le va haciendo la iglesia ese dolor lo irá manifestando a través de un cambio de vida como ven hermanos entonces bautizar a una persona adulta no es solamente una catequesis por decir de una semana de un mes o de algún tiempo o breve sino es una verdadera preparación que implica que la persona de veras está demostrando conversión cambio de vida dolor de los pecados deseo de pertenecer a la de ser miembro de cristo y de la iglesia ser una persona de bien y por lo menos y dar muestras de iniciar una nueva vida una vida de santidad una vida de amistad y de cercanía con dios así pues esa persona pretende y quiere ser nueva criatura y en verdad el bautismo así se lo va a conceder ser una nueva criatura pero con una preparación conveniente con una preparación suficiente para que reciba el bautismo con toda conciencia del compromiso que está asumiendo ¿verdad? y entonces por eso el adulto que va a ser bautizado como decía debe ser primero admitido a un catecumenado para que ahí se le prepare y una vez preparado en ese catecumenado y en esos pasos sucesivos que ahorita estaba diciendo ahora se da el paso al bautismo ¿verdad? se da el paso al bautismo y una vez bautizado entonces luego ya la iglesia también le tiene preparado todo un acompañamiento una vez bautizado no se le va a abandonar así nada más sino que se le va a acompañar sea a través del padrino pero también a través del sacerdote y de los laicos laicos encargados de esto en una parroquia para que esta persona esa vida nueva que tiene que se le regaló la conserve él mismo se preste para que crezca esa vida cristiana en una vida santa ¿verdad? entonces ahí por eso es tan importante la preparación de un adulto y el acompañamiento que le va a estar dando la iglesia con los sacerdotes los laicos y las personas evangelizadoras para que esta fe incipiente que inicia esta fe se haga sólida se haga fuerte madure a través del tiempo y a través de la instrucción y de la enseñanza de la iglesia entonces cuando se trata de adultos este adulto que es bautizado según los cánones se señala que también debe de recibir los demás sacramentos esto ya lo habíamos comentado también debe de recibir los demás sacramentos la confirmación y la eucaristía por eso se confecciona su recepción del bautismo en una eucaristía volvemos enseguida continuamos con más de vida sacramentos y sociedad hacemos una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad durante más de 15 años Gaudium ha dado a sus lectores información oportuna de la fe y de la actualidad sabemos lo importante que es estar bien informado es por eso que ahora podrás encontrar tu semanario Gaudium en tu puesto de revista más cercano y en su versión digital en Gaudium punto codipacleón punto org nuestro trabajo es formar e informar semanario Gaudium el periódico del arquidiócesis de León hey tú quieres descubrir cosas nuevas de la música en Cristo sintonizanos todos los sábados en punto de las 10 de la mañana en tono de fa solo por Radio Cristo Rey porque la radio evangeliza tus sentidos ya regresamos con más de vida sacramentos y sociedad ya regresamos estábamos en que un adulto que es bautizado también debe recibir al mismo tiempo el sacramento de la confirmación y la eucaristía todavía un poco más comentar que cuando una persona se le ha preparado bien el bautismo y es un adulto estas condiciones que decíamos son muy importantes no sé en nuestro medio llega a suceder a veces que las personas por ejemplo se quieren bautizar solamente porque se van a casar este joven se quiere bautizar porque tiene su novia a él nunca lo habían bautizado y entonces pues la familia le pone como condición que sea bautizado o si era de otra iglesia pues que donde no donde no hay un bautismo verdadero pues entonces que se bautice acá con nosotros los católicos y solamente así te vamos a aceptar este novio o este matrimonio y entonces el muchacho que pretende casarse con esta joven se propone a sí mismo el esfuerzo por bautizarse solo porque se quiere casar con esta joven y este es un caso que no no es recomendable porque el bautismo no es ni puede ponerse bajo condición por ejemplo de casarse con una persona es así que luego tienen problemas se llegan hasta divorciar y separar donde queda el valor de ese bautismo probablemente este joven dirá pues yo me casé con esta muchacha solo porque perdón me bauticé solo porque me quería casar con esta muchacha entonces ahora que ya estoy separado ya no tiene sentido pues voy a echar por los suelos el compromiso de mi bautismo entonces son de esos errores que a veces se pueden cometer debemos tener mucho cuidado por eso la misma iglesia permite el matrimonio entre una persona bautizada y una persona no bautizada y así cuando la muchacha trae de novio a este joven la familia debe de advertirle mira hija a nosotros no nos gustaría que te casaras con un hombre así sin bautizar si te puedes vas a casar ya hablé con el señor cura si te vas a poder casar y vas a estar así bien pero a nosotros no nos gustaría si la joven maduramente dice mamá mira pues es que yo así voy a hacer las cosas discúlpenme respétenme por favor entonces la familia debe de respetar esa decisión de la muchacha y luego no estar molestando a ese muchacho para que se bautice o para alguna otra cosa tenemos que ser maduros respetar ese tipo de matrimonios pero decía si si no se tiene pensado y no se quiere eso y la muchacha influenciable por sus padres realmente de veras ella no le gustaría contristarlos por estar casada con un hombre así es cuando hay que disuadir bueno mejor dejar ese noviazgo para que seguimos adelante y así es duro porque si aquel joven está muy enamorado y pues si eso es una discriminación es una falta de respeto a su dignidad que se le ponga como condición algo verdad pero todos tenemos derechos podemos también elegir a las personas que nosotros queremos pero bueno esa imagen esa imagen de un cierto desprecio si hay que evitarla verdad tenemos que tener cuidado las personas son dignísimas de un gran respeto y las cosas se hablan las cosas se tratan con seriedad con tranquilidad y se manifiestan los sentimientos y también los valores verdad no no me gustaría que siguiéramos adelante por esto por esto y por aquello vamos a respetarnos y pues se dejan las cosas como uno quiere y como deben ser verdad bueno decía por eso el bautismo no debe ponerse nunca como condición para poder casarse manera que tengamos mucho cuidado y esto llega a suceder a veces por eso distinguir el bautismo es tan valioso es tan único es tan independiente de cualquier otra cosa que cuando una persona se está decidiendo bautizarse tiene que ser totalmente libre totalmente libre de presiones de ningún tipo y ni de condiciones ni de ninguna otra cosa de veras quiero bautizarme quiero ser hijo de Dios quiero ser nueva criatura y una vez que ya se bautiza la persona si se ha de casar o no con aquella persona pues deberá el primero y antes que nada cumplir con sus obligaciones de fe con sus obligaciones y su moral cristiana y durar un buen tiempo ejercitando y siendo feliz con su bautismo ya si después viene un matrimonio pues vendrá por eso la circunstancia normal es pues es que no haya ninguna presión de nada a veces habrá personas de todas maneras que por otras razones también no se bautizan con la debida intención por ejemplo puede ser que alguien no tiene dolor de los pecados no se ha arrepentido verdaderamente no piensa cambiar y es por eso que un catecumenado tiene la finalidad de encontrar la verdadera intención de esta persona y a veces habrá que disuadirlo bueno entonces no te bautices hermano si todavía no te no te arrepientes y no tienes una conversión completa pues no te bautices verdad espérate pero eso es indispensable dice pues una persona que para que sea bautizado se requiere se requiere y ahí pues una persona que se bautiza pero sin dolor de los pecados claro generalmente vamos a hablar de una validez de bautismo pero podría no ser podría no serlo porque la persona no se ha convertido no en otras palabras es como si no quisiera bautizarse pues no va no se va a bautizar no va a haber un bautismo válido cuando la persona no está en las condiciones para ser bautizado en relación a su intención y entonces como vamos a obligar entonces esa agua que se derramó ahí y esas palabras que se dijeron prácticamente se dijeron al aire porque la persona no era capaz no era una persona verdaderamente consciente de lo que estaba recibiendo y esto y esto no lo digo por los niños verdad que pues no son conscientes cuando lo reciben pero un adulto en sus condiciones normales si debe de mínimo mínimo y esta es una condición muy indispensable es tener dolor de los pecados como se comprueba eso y es lo que les decía pues a través de una preparación ya si en su interior la persona tiene alguna otra intención nosotros ya no lo sabemos y queda en manos de Dios el que esa persona si se haya bautizado bueno entonces decíamos esto referente a los adultos los adultos pues que se les prepara se les debe de preparar para recibir el bautismo cuando se trata de niños la digamos que la la obligación de prepararse pasa a los papás esto ya sabemos nosotros que es una práctica muy antigua de la iglesia cuando entonces familias enteras se bautizaban todos se convertían como adultos todos se preparaban pero también había niños entonces toda la familia así tomaba la decisión vamos a educar a este niño de acuerdo a la fe que ahora estamos abrazando y también en cuestión de peligro de muerte mejor vamos a bautizarlo cuanto antes para que si muriera antes pues ya tiene su bautismo ya no muere sin bautismo pero nosotros como familia queremos educarlo en la fe cristiana y por tanto ya lo bautizamos vamos educándolo vamos formándolo y no nos vamos a esperar hasta que tenga 30 años hasta que tenga 40 o 50 porque no sabemos si para ese entonces nuestra educación que le dimos le va a convencer o no o lo va a evangelizar o no sobre la fe o el mismo ya de adulto vaya a querer bautizarse o buscar otra confesión bueno esto hay que explicarlo un poquito más verdad porque pues si por eso los hermanos a veces bueno no son separados simplemente de otras iglesias piensan que es una aberración el que a una persona la bauticemos sin haberle pedido su consentimiento y esto pues tiene toda su discusión pero uno de los argumentos más importantes es el que da San Agustín es que la redención de Cristo si bien requiere que nosotros tomemos la tomemos con la aceptemos con amor con fe sin embargo la redención ya de por si es un regalo es un regalo que Dios da y el hombre pues no tiene que hacer nada simplemente el hombre recibe la redención y acepta acepta esa redención por tanto si es un adulto como decíamos hace momentos pues tiene que aceptarlo tiene que creer pero si es un niño diríamos nosotros verdad a su momento será consciente para darse cuenta del compromiso que el mismo que sus padres adquirieron cuando lo bautizaron por tanto es ya en sí un derecho del bautizando que Cristo le regaló la redención y que los adultos no deberíamos de aplazárselo no deberíamos de dejar que hasta que él decida si es cierto que es un derecho que es cualquier cosa que nos pidan tenemos nosotros que dar nuestro consentimiento pero ya aquí en el ámbito de la fe en el ámbito de los dones de Dios es importante que tengamos en cuenta que nosotros no hicimos nada para ser redimidos no hicimos nada no nos ganamos esa redención no podemos por eso nosotros tranquilamente aplazar nuestro bautismo si una persona bueno hasta que se convierte verdad pero no podemos aplazar el sí a Dios es una especie también como de ofensa de desprecio cuando decimos déjame ver a ver si a ver si a ver si veo la conveniencia de esto porque nosotros no hicimos nada para ser redimidos y a lo mejor ya la ceguera y el no conocer nuestra fe pues a veces nos lleva a poner también como nuestras trabas pero fuimos redimidos entonces nada más es importante que nos instruyan que nos ayuden a comprender que la redención es un regalo la salvación es un regalo y que para que yo esté más consciente de ello por eso me preparan pero en realidad cuando se trata de un niño pues un niño merece ya de por sí que se le dé su bautismo ya lo merece porque se le regaló y cuando unos papás o alguien aplaza el bautismo entonces está retrasando ese ese regalo que ya debería de recibir el niño ya después él será consciente de su compromiso pero ese regalo de la redención nosotros no podemos negar que es un regalo inmerecido y que por lo mismo tampoco debemos despreciarlo las personas somos libres claro alguien que lo desprecia pues que lo desprecia y ya verdad pues ni modo no se puede hacer nada ya después a lo mejor la persona se convertirá o habrá una forma para que comprenda y se le abra la mente para entender que siendo un regalo tan grande la redención pues a nosotros vamos a decir un poco lo menos vergonzoso posible pues verdad pues es que aceptemos que aceptemos que si fuimos fuimos redimidos sin que nosotros pusiéramos nada de nuestra parte entonces pues hay que aceptar con alegría con agradecimiento aquel don que se nos da verdad así pues un niño que se le bautiza dice San Agustín pues es como una especie de derecho que ella tiene y no debemos de aplazárselo no debemos de dárselo hasta después ni cuando nosotros queramos está supeditado nuestra libertad que escojamos el domingo que sea pues si son cosas verdad que podemos poner también de parte nuestra pero no es correcto aplazar tantísimo bajo cierto bajo algún pretexto algún derecho que a veces decimos vamos a un corte una pausa y continuamos con más de vida sacramentos y sociedad Jodipac León presenta en la comisión diocesana para la pastoral de la comunicación tenemos medios masivos donde puedes dar a conocer tus productos y servicios en el semanario Gaudium te ofrecemos anuncios public reportajes y entrevistas en un medio impreso y digital por lo que podemos llegar a miles de personas en Radio Cristo Rey a través de Facebook YouTube y nuestra página web de radio transmitimos tus anuncios comerciales entrevistas eventos en vivo y public reportajes somos un equipo profesional dedicado a la comunicación del diario acontecer en la diócesis de León que comprende nueve municipios del estado estamos para servirte si corremos por la vida ¿por qué no correr una cuadra? saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa eso es dos en el área escúchanos todos los viernes en punto de las dos de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León con más de vida sacramentos y sociedad bien estábamos en el bautismo de los niños y decíamos pues que cuando un niño sus padres han decidido bautizarlo pues están haciendo lo mejor es el mejor regalo que se le puede dar a un niño y decía yo pues y lo dice la iglesia no es sino acercarle a la salvación que ya de por sí se le ofrece recién nacido cuando llega a este mundo se le ofrece la salvación como un regalo de parte de Cristo que tanto le costamos nosotros su muerte su resurrección su pasión dolorosa pues ahí está verdad es lo que ofrece Jesús a todos y cada uno de nosotros y lo necesario que es el bautismo para que se nos apliquen esas gracias de su redención así pues cuando un niño va a ser bautizado a quienes se les pide la preparación es a sus padres sus padres y sus padrinos han de ser ilustrados sobre el significado del sacramento del bautismo lo que ya comentábamos sobre las obligaciones que lleva consigo el ser bautizado entonces todo eso es lo que lleva su importancia puesto que no se va a bautizar un adulto al que se le pediría eso su preparación sino se va a bautizar un niño un niño entonces que va a estar en manos de sus padres su formación el crecimiento de su fe la concientización del significado de su bautismo que lo llegue a comprender y que viva y que viva gozosamente en el futuro el don y el regalo de haber sido bautizado a veces pasa que como ya estaba comentando hace unos momentos habrá adultos a veces jóvenes que reniegan de su bautismo les fue muy mal con sus padres sus padres fueron muy irresponsables nunca los atendieron nunca les enseñaron la fe y al contrario los golpearon los maltrataron en fin los abandonaron mucho entonces ahí cualquiera bueno alguno de estos jóvenes dirá bueno pues para qué me bautizaron verdad o el testimonio de estas personas no fue más que un testimonio negativo y a veces son personas que reniegan de su bautismo y que piden por ejemplo piden simplemente ya no ser ni bautizados ni católicos son casos tristes pero se deben a las graves carencias que a veces viven se viven en las familias por unas graves irresponsabilidades por parte de los padres o de otras personas a cargo de quienes están los niños pero en circunstancias normales unos padres más o menos o responsables pues se supone que ellos se van a hacer cargo de la formación y la educación de este niño por eso una de las cosas que la iglesia va a pedir es que se preparen ellos que reciban la instrucción y renueven también su propio bautismo su compromiso bautismal para que sepan ser buenos y auténticos educadores de aquellos niños es lo que hace rato les comentaba una persona que no la bautizamos de niño y que se argumenta que más bien hay que esperar hasta que él decida dónde se bautiza su decisión va a depender mucho de la educación que se le dio vamos a suponer que no se le educó de ninguna manera pues esto es extraño en la misma antropología cualquier persona que nace en el seno de una familia pues lleva una educación se le educa en la madurez en el uso correcto de su libertad en fin los principios más normales de la búsqueda del bien de la responsabilidad de sí mismo la relación con los demás en fin una vida moralmente correcta para que entonces sea una persona de bien la iglesia católica sí que profesamos nosotros y nuestra fe en Cristo y tenemos tantos principios y mandamientos que profesamos y cumplimos tratamos de cumplir lo mejor posible esto nosotros hay que decirlo me tocó a mí dar algunas veces clases de teología moral fundamental es que la iglesia tiene por decir el dato definitivo de la fe tiene el dato definitivo de la meta definitiva del hombre entonces cuando nosotros ha venido Cristo y nos ha enseñado la verdad sobre nosotros mismos la verdad sobre Dios la verdad sobre el hombre digamos en ese sentido nos hemos adelantado mucho en relación a la verdad si hay personas que todavía no encuentran la verdad los respetamos por eso mismo cuando una persona se bautiza católico o sea un niño se bautiza católico al educarlo lo vamos a formar en los valores humanos pero también en los valores cristianos y entonces esto no es que propiamente le estemos imponiendo a fuerzas algo sino le estamos enseñando la verdad o sea enseñar la verdad sobre Cristo no es ninguna imposición es el bien verdadero para esa persona y eso es porque la iglesia es educadora por esencia la iglesia muchos la han acusado de que no sé qué cosas verdad pero en realidad la iglesia es maestra es maestra de bien cualquier persona que crece y es educado en la iglesia es una excelente formación y educación humana cristiana y en la fe para que sea una persona excelente en su vida si una persona no es bautizada y es educada por sus padres en el bien no repugna que se le eduque en la fe católica o cristiana porque es exactamente el mismo bien que se le va a enseñar como humano pero ya por decirlo así adornado y coronado con la fe católica entonces ahí por eso nosotros le agregamos claro muchísimo a la verdad humana la verdad sobre el verdadero bien de las personas le agregamos lo que la misma revelación nos enseña el hombre pleno es Cristo y Cristo pleno es lo que le vamos a enseñar a este niño eso está mal eso es un daño para el niño absolutamente no y esto es lo que hay que enseñar los católicos cuando un niño lo bautizamos y lo vamos a educar cristianamente y católicamente le estamos haciendo un bien verdadero tanto desde el punto de vista humano los valores humanos como desde el punto de vista de las verdades de la fe porque es la meta a la cual va toda nuestra vida bien entonces por eso quiero concluir ya en este programa que tratándose de los niños por eso los padres y los padrinos deben prepararse y ser muy conscientes que este niño que según otras personas debería de haberse dejado decidir hasta adulto si quería ser bautizado ahora nosotros estamos decidiendo por él en su nombre para ser bautizado ¿qué estamos haciendo? le estamos regalando la fe que Cristo ofreció como regalo y nos estamos comprometiendo para que se forme humana y cristianamente en nuestra fe por tanto nuestro compromiso será conducirlo desde los primeros años de su vida hasta que ya sea adulto en el uso correcto de su libertad en todos los valores y en la madurez humana y también en la madurez de su fe bien entonces esto ojalá podamos ahondarlo un poquito más y digo son cuestiones de derecho canónico también teológicas pero creo que es pertinente que las comentemos porque luego a veces las opciones que hacemos en la iglesia por ejemplo bautizar a los niños pues sí muchas veces decimos yo bautizo a mis niños porque a mí me bautizaron mis padres y es un argumento válido pero vale la pena ¿no creen ustedes hermanos? que comentemos estas cosas e incluso si tenemos alguna duda pues también la manifestemos para aclarar un poquito más esto hemos llegado ya al final de nuestro programa les agradezco mucho su atención repito si alguna cosa no les ha quedado clara porque en mi forma de hablar a lo mejor no soy muy claro sin embargo estoy dispuesto a contestar lo mejor que pueda las dudas que les hayan quedado muchas gracias a todos aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorey.org hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!